María, te escuché hablando que tú quieres traerle modernismo a los políticos. O sea, yo no me imagino a Luis Abinader que te llame, o María, me quiero tatuar. Ay, le tendríamos que hacer uno aquí, bien bonito, la bandera de Dominicana. ¿Ah, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde lo harías? En la frente o en el pecho. Crow Studios presenta En la Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R. Señores, sí estamos aquí activos en la red. Como siempre, en la red se caracteriza por traer diferentes personajes, y claro que sí, tenemos que traer a María Ramos, que va a estar próximamente con nosotros en un podcast nuevo, y ella nos va a estar aquí hablando mucho sobre los tatuajes, mejor conocida como Dottie. Bienvenida. Bienvenida, Dottie, ¿cómo estás? Mecha. Muy bien, muchísimas gracias. Imponente. Y un tiro, mi amor, que tiene. Mira, un flow, me encanta. Ya ustedes saben. Y nada, estaremos por aquí con un nuevo podcast que se llamará Tatúate, y estaremos haciendo... Nos sale tatuaje gratis a nosotros. Bueno, debería, y porque están un poquito gordos, esos tatuajes no... Me quiero tapar unos nombres por ahí. Yo no tengo ningún tatuaje, no tengo ningún... A ti también tenemos... Ni yo me daría con una cosita, pero... No, no, aquí hay que hacer que estoy muy popis toda. Ay, yo tengo, yo tengo. María, te escuché hablando que tú quieres traerle modernismo a los políticos. O sea, yo no me imagino a Luis Abinader que te llame... Oye, María, me quiero tatuar. Ay, le tendríamos que hacer uno aquí, bien bonito, la bandera de Dominicana, para que... Ah, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde te lo harías? ¿Dónde? ¿En la frente o en el pecho? No, 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 eso sería tu mojo. Luis Abinader, eso es un eslogan perfecto para usted. Mira, la banderita aquí en el pecho, me caso si no votan de... Pero yo he visto político, lo que no recuerdo dónde y quién, pero que han tenido tatuajes. Pero siempre se ha dicho que Lionel tenía tatuajes. Siempre se ha dicho eso. Hablemos ayer antes de... Ayer fue mis... República Dominicana. Vimos una chica muy bonita, con un garbo, que solamente ella lo posee. Tenía muchos tatuajes. Y a los foques la publicó y decía que por qué no ganó. ¿Tú crees que los tatuajes en la República Dominicana, o sea... Todavía es un tabú. Todavía es un tabú. Es una cosa muy triste, pero el 90% de mis clientes de tatuajes grandes son hombres. Así que sí, hay un tabú muy grande, porque aquí tienen el estigma de que los tatuajes manchan la piel, como de la mujer, que deja de verse como bonita, delicada, pero yo creo que también es una especie como de control, a que la mujer no haga lo que quiere. No, y no solo eso, que las personas juzgan a veces sin conocer al otro, simplemente por el tatuaje que lleva. Eso ha cambiado, ha mejorado mucho. Ha mejorado, pero con respecto a los trabajos, ¿eso afecta mucho todavía? Todavía, eso es mentira. Es dependiendo, vamos a ver, si tú no estudias, tú no eres profesional, es obvio que te va a afectar porque tú siempre vas a tener que... ¿Cómo te explico? Si tú eres camarera, ¿no? Tú tienes que hacer caso a tu jefe. Claro. Sí, eso son las instituciones. Pero claro, si tú eres médico y has estudiado, eres la mejor médico, eres esto... Y la gente los rechaza. Mira, yo tengo médicos enteras tatuadas, tengo abogados, tengo policías alto rango, militares de todo. ¿Dónde se tatúan? ¿En los brazos? No en la cara. No, es muy difícil. No puedo porque ya sería un poquito profundo. Mira, María, me llama mucho la atención porque tengo una amistad, por favor, tengo una amistad que se tatuó y lamentablemente le lastimaron. ¿Qué protocolo debe de seguir tanto la tatuadora o el tatuador y el cliente para que esta situación no pase? Bueno, a mí me dijeron que ni se sintió cuando ella tatuó, una persona que ella tatuó. Es que yo tengo manos de Ángela, así que ha venido... ¿Qué? Es una pregunta. A Dani, a Dani Punto Rojo. No, 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 no. Se ha quedado dormido con mis manos. Pero no, es verdad, aquí hay gente muy buena, pero todavía hay un poco de estigma. Frente al tatuador y frente al cliente, es decir, no hacen todavía... Mucha gente no sigue ni las normas de seguridad hacia el cliente, pero también hay muchos clientes que no se cuidan el tatuaje. María, espérate, dos preguntas en una. Celebridades que has tatuado y el lugar más extraño que has tatuado de esas celebridades. Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo no tatuó ni penes, ni tatuitos. No, yo no, yo no, yo no. Bueno, tú no tatuas con cositas, con chitas. Con cositas y con flechitas ni siquiera. Yainet quería hacerse uno en él. No, gracias. Tú no la que te llena de tatuado de aquí. No, mira, mira. Tú no la que te llena de tatuado de aquí. O sea, tú no haces una flechita, desvíese por ahí. Tú no me puedes poner aquí, todo esto es tuyo, papi. A ver, yo tengo un precio, ¿sabes? Si tú me pagas el precio que es, yo me vendo, pero no totito, totito. No, aquí nada más, cerquita de totito. ¿Cuánto sería que hay que darte para eso? Si es totito, una suma al menos. ¿Cuánto? 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 Ahora van a tener la gente. Mínimo 30 mil pesos. Pero yo pensaba que eran dólares. No, no, está caro. Está caro. Cuando ella habla de totito, ¿verdad? Tú habla de que si es pequeño o es más grande, entonces si hay un total para qué, tú cobras más. Bueno, pues yo tengo miedo. Si es un totazo, si es un totazo, usted tiene que cobrar el doble. Es simple y en serio, por el tamaño. Me va a salir a alguien, entonces ¿quién me impuesto? El gobierno, el precio, aquí hay un precio de precio. Mariano, míjate rapidito. Antes de todo, ¿cómo comenzó esta pasión así por el tatuaje, por tatuar a las personas? Es que yo llevo, bueno, si yo cuento esa historia, yo casi voy por eso. ¿Cómo? ¿Pero cómo así? Sí, porque yo tatuaba con tinto de impresora. ¡Ay, abusadora! ¿En dónde? Allí en España. En España. No hagáis eso, chicos, por favor, no sigáis mis pasos. Apuntáis un curso, piel sintética. ¿Pero tú engañabas a las personas o eras inocentemente? No, 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 a las personas. Hasta a mí misma. Ahora cada vez que yo no me tengo un dodo en el pie por un infinito que tengo. No puede ser. Mira, ¿cuál es el tatuaje más sexy? Por ejemplo, yo no tengo tatuaje, yo quisiera hacerme un tatuaje sexy. ¿Qué tú me recomiendas? ¿Qué área? Algo sensual, algo que sea afrodisíaco para... Hay que depender de tu gusto, porque, por ejemplo, yo lo que hago son tatuajes súper grandes. Ah, tú me haces una cosita, una palmerita, una cosita. Eso es mi esposo. Pero es porque no te gusta. No, es que yo hago cosas... Lo puedo hacer, ¿vale? Porque yo lo he dicho, por dinero yo me vendo. Tú sabes. Ay, santo, esposo. Su arte, su arte. Su arte. Pero yo hago cosas grandes, yo no hago nada pequeño. Mira, en mi caso, los tatuajes que yo tengo, me lo he hecho cuando estoy muy enojada. Como que es la manera de yo soportar el dolor. O no sé si es que lo asocio, o es un acto de rebeldía. Somos psicólogos los tatuadores. Porque ahora que te estoy viendo, tú eres una sicaria. O sea, tener en la palma de la mano un tatuaje es muy fuerte. Porque, vuelvo y te digo, yo me lo hago es para aguantar el dolor. No, pero yo te digo por todos lados. Es que es diferente. Lo mío es pasión, aburrimiento incluso, porque tú estás rodeado de gente que... ¿Tú misma te haces esto? No, no, ¿y cómo? ¿La espalda la tienes tatuada? Yo soy ñoña, yo... ¿Tu esposo te lo hace? No, no. No. Bueno, diferente gente. No, yo no tengo la espalda. No. Porque me hace algo grande. Ah, ok. ¿Te gustaría tatuarte completa? Sí. ¿Tú qué dices que eres psicóloga? ¿Te han tocado casos fuertes tatuando así como situaciones difíciles? ¿La gente llorando como cuál? ¿Cuál ha sido el caso más típico que te ha pasado tatuando a una persona? Que tú dices, no, pero yo no puedo seguir. ¿Loma? Ajá. ¿Qué? ¿Qué pasó? Dani, Dani, Dani. Que se hizo aquí una... Que hasta fiebre le dio. No, él estaba chilling. Lloró mucho. No, él no lloró. Yo tengo manos de ángel. El sábado porque le dio fiebre. No, lo más extremo, lo más extremo, lo más extremo. Bueno, es que han pasado tantas cosas que yo no... Pero el man que tenía la mente de la tarta. Tú has llorado con una persona que te está tatuando para acompañarlo. Porque si te pagas mucho dinero, te hay que llorar junto. No, si me pagas mucho dinero, yo te hago, te di tu vasito de agua, te paso la servilleta húmeda. Tu terapia. Claro, no, pero... No, lo más raro, lo más raro es que ha pasado absolutamente de todo. Ha venido... Una vez vino una modelito que se llamaba... Es que no puedo decir... No, no, no. No, no, no. Una modelito. Todos los hombres del estudio, ay, yo quiero darle a fulana, yo le quiero dar a fulana... A dar un mensaje. Sí, fulana tenía el tatuaje, se lo iba a hacer en el pie. Cuando fulana se quitó ese zapato... ¡Ay, no me diga! Ay... Tenía un chicote... ¡Ay, un chicote en español! No te creo. ¡Ay, ficote! ¡Ficote, ficote, ficote! ¡Yo le envuelvo ese pie con plástico! ¡Ay, no te creo, María! ¡Yo le envolví el pie! ¡Te estoy invierta! ¿Y por qué no le mandaste lavarte los pies? Porque uno, tú sabes... Pero tú tenías que decirle por ética, nosotros somos muy higiénicos, vamos a lavarte los pies para que se vea... Pero eso se parece un caso del hospital de Le Contreras, que fue una persona a la emergencia. No, yo lo vi, yo lo vi. Bueno, infidelidades... De todo, de todo, de todo. María, ¿qué tiempo ha sido el más largo que tú has durado haciendo un tatuaje? Hay gente que hasta se anestesian y han durado 16 horas. Como el cángel, que lo durmieron. Un chico empresario que me contrató una semana completa tatuándolo. ¡Wow! ¡Nos nada, literal! O sea, que todos los días lo tatuabas. Sí, desde la mañana hasta la noche, no solo a él, también a su gente. No te sé la vez de tu esposo con algunos clientes. Pero si él tatúa culita, estás casi... ¡No fue esto! ¡Esta era su esposo, queremos! Ella le manda a los totitos a la escuela. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pues entonces! Pero, pero... Hay chapas, hay chapas, muchas chapas. ¿No te pones celosa? O sea, como que... No, yo creo que es un trabajo. No, esto es como un ginecólogo. No, es que... Ya te da igual. Mira, ¿y qué tú piensas de los tatuajes en los ojos? Yo... No, no, yo... Es que, mira, eso te puedes quedar ciego, tiene un riesgo. Claro. O sea, pero eso lo haces. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero yo, mira, yo no lo aconsejo. Ay, Dios mío. Claro, claro, claro. Te pueden afectar porque te pueden demandar cualquier cosita que le pase a un cliente. O sea, no, pero que eso no es tatuado, eso es inyectado. Inyectado. Oh, my God. Oye, me sonríe. Pero fue lo que se hizo este señor, que eso lo aclaró. Que a Omega. 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 No, 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 no. Dos cosas están diferentes. Mira, lo que pasa es que hay una diferencia entre una persona que le guste el arte y una persona que esté enferma, porque yo lo asocio con eso. Yo vi un chico que ya se quiere parecer a un alienígena. O sea... Que haga lo que quiera, que sea feliz, que gane dinero con su cuerpo, no hay problema. Si él es feliz así, él es el que está... Y que no está, entiendo, no está atentando contra su salud. ¿Sabes lo que...? No, sí, está atentando. Sí, ay, no. ¿Y cuántas mujeres del medio se operan y no tientan con su salud? Porque yo sé de muchas que tienen hasta 10 operaciones encima. Bueno, eso sí. Y es lo mismo. Sí. Todo en exceso, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, te puedo ser que tatúa las cositas íntimas, los coñitos. Es que las de los chitos. Totito. A ver, mi esposo hace las cosas chiquitas, sí. Pequeñas, y tú las grandes. Terema de lo grande. Sí, y yo soy los tigres. Ella ya tiene su negocio. Mira, ¿y cuánto tiempo tiene aquí en la República Dominicana? Me imagino que te gusta y ya... Bueno, es que me quedé varada en la pandemia. No era que me gustase, es que no me quedo de otra. Pero ahora ya pasó la pandemia. ¿Ya te quisiste quedar a vivir aquí? Es que me fue bien. ¡Ah! Le convino. Claro que sí. ¿Encontraste el amor en la República Dominicana? No, no, no. Fue en España. Él era mi vecino. ¡Ay! ¿Qué? Pero él es dominicano. Se lo trajo. No. Claro, él es dominicano. Ah, ok, ok. Ah, míralo ahí. Yo me coquí mi modelo en España. Oye, fue en España que ese amor surgió. Claro, porque a mí no me gustan esos... Mira, sé que son de mi tierra y algunas... Pero es que son... No tienen como ese... No te tienen... María, yo te veo que tú eres muy open y me gustaría que tú me digas a mí qué persona del medio influencer tú has rechazado que le has dicho no, no te puedo tatuar. ¿Y por qué? No, no, por psicote no. No, es que yo no suelo rechazar a la gente así y que por así... A veces lo rechazo es porque su público no es el público que yo quiero atraer. Por ejemplo, le siguen muchos niños. Pero tú hablas porque viene siendo como intercambio, que te buscan para intercambio. Hay algunos que sí, otros que son parte intercambio, parte pagado, otros son pagados. Hay un poquito de todo. Ok, ok. Eso es bien. ¿Quién te encantaría tatuar? ¿Qué lo has tatuado? ¿Yengo? ¿Yengo Flow? Ven, te amo, papi. Tú sabes que lo vas a tatuar porque si tú no estás en la red, no estás en nadie, como estás aquí, él lo va a ver. Claro. Él lo va a ver. Tú tendrías que venir conmigo que yo voy para Miami, tú ya tú sabes, en septiembre tengo fechas para Miami. No, no, no es nada. Esa es chismosa. ¿Qué es la que está hablando de Yengo Flow? Él es como mi papá, mija, es muy grande. No, no, llego. Triqui, triqui. Ay, qué morbosa. No, no, triqui, triqui. María, tenemos noticias que vienes con un proyecto para esta empresa de Crow Studio. ¿Cuándo empiezas? Damos unas pinceladas. No, todavía fecha, fecha como tal. Estamos en proceso ahora mismo haciendo todos los detalles y organizando ya todo dentro de muy poco. Empezaremos con la primera entrevista. Y nada, tú sabes que la gente cuando se tatúa confiesa muchas cositas. Te imagino que vas, me imagino. No, pero el poca va a ser tú tatuando y hablando. Yo me imagino que va a ser. Me imagino que va a ser. Vamos a hacer un par de cositas, tú sabes, bromas. Exacto. Me encanta. Es algo único que no salió en tu personaje. Me encanta. Imagínate, yo desde que tú saques el programa me tienes como... Ella se quiere hacer uno. Que diga, soy chismosa y habladora. No, me encanta ella porque ella tiene como un mixto. Tiene sensualidad, profesionalismo y creo que le va a caer muy bien al público dominicano porque eso es lo que la gente quiere, cosas orgánicas. No, sí, y a mí ya tengo mi trayectoria aquí. Me conocen. María, no han ido... Ya, rapidito para finalizar. No han ido al estudio tuyo a decirte, tatuaste a mi marido y no me pidió permiso. No me gustó este tatuaje. Sí, y tengo que... El otro de un cliente se enfadó con mi clienta. Ay, Dios. Ay, perdóname, de verdad. No quiero dar problemas en los matrimonios. Sí, porque no quieren que se tatúen, pero yo la tatúo... Pero es que es tu trabajo también, ¿cierto? Sí, entonces yo me encuentro como en ese conflicto, tú sabes, pero uno lo maneja, uno lo maneja. También me tatúo a gente y luego se ponen los cuernos o vienen con el cuerno. Ay, Dios. O la mayor cagada de todas que vienen con muchachitas jóvenes y tú, ay, trajiste a tu hija. Ay, qué difícil. Qué fuerte. Te he llegado mucho para tapar los tatuajes antiguos, que nombres, caras, y todo, mucho. Sí, yo le tapé también a Ana Carolina, el de musicólogo. ¿Qué? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ana, tú sabes que eres mía. ¿Y qué se hizo ella? Ella, yo le hice una flor para tapar el nombre de musicólogo, porque tú sabes. ¿Y sabes? Te dieron la orejita de la reacción de él. Te llamaron y te dijeron, el hombre se puso loco. Yo también te tatúo a musicólogo. María, nos da muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la red, porque si no estás en la red, no estás en nada. Un aplauso. Crow Studios presenta En la red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R. Recuerda que si no estás en la red. 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 Recuerda que si no estás en la red.